El perdón es la práctica de un curso de milagros Me gustaría hacer brevemente una pequeña recapitulación de lo visto hasta ahora. Hemos estado hablando del perdón como la sadhana o práctica de un curso de milagros, como un método sostenido hacia la trascendencia o la liberación moksha. Hemos visto la necesidad de no considerarlo el único método, el mejor método, la religión verdadera, nada de todo eso. Sencillamente el método que a nosotros los aquí presentes o a algunos de los aquí presentes nos resulta agradable o nos da alegría recorrer, simplemente. Hemos visto que todo esto parte de la necesidad de sanar la percepción, puesto que es al nivel de la percepción donde opera el perdón y donde ha de producirse la curación o solución o corrección. El perdón no excede el nivel de percepción. El curso en su prefacio ya nos pone, nos hace contrastar el nivel del conocimiento, que es el nivel de Dios y que es tu nivel. Es el nivel en el que existes de verdad. Es el nivel en el que tú eres conocimiento. Ni siquiera durante el breve y temporal lapso en el que el conocimiento parece haberse transformado en percepción, el conocimiento se ha perdido. Puesto que el conocimiento aquí en el mundo es incluso el elemento indispensable para que la percepción se produzca. Lo que pasa es que ahora está tan mezclado con el contenido objetivo de la percepción que no lo distinguimos. Y el perdón es un método para aprender a distinguir esto. En esta experiencia de relación especial o dualista con el mundo, en esta experiencia, ¿qué es real y qué es falso? Es decir, otra forma, otra manera de formularlo, en esta experiencia, ¿qué soy yo y qué no soy yo? Así que veíamos como el perdón es un método de discernimiento que opera, como decíamos, al nivel de la percepción, puesto que la percepción está dañada. La percepción es un síntoma de la enfermedad de la mente. La percepción ha de quedar trascendida en su totalidad. Pero la forma de trascenderla es sanándola primero. Es decir, el hecho de que el Hijo de Dios haya pasado de conocerse directamente a percibirse y percibir un mundo externo es un síntoma de la psicosis que padece esta mente y que la psicología profunda de un curso de milagros describe tan magistralmente. Si en ese estado de psicosis al Hijo se le despierta abruptamente, puede entrar en un pánico y un terror que hará que corra a ocultarse entre las sombras. No entienda que era una intervención divina. De forma que la intervención divina se dosifica. Un curso de milagros es la dosificación de una intervención divina. En cada una de sus páginas encontramos una guía para el discernimiento, para el perdón, para la sanación o corrección de la percepción. ¿Qué tiene que ser sanado o corregido en la percepción? La creencia en la base de toda percepción de que la experiencia perceptual consta de un perceptor y un objeto percibido. La creencia instalada férreamente en la mente de que hay un dentro que corresponde a lo que soy yo y hay un fuera que corresponde a otro, a un mundo externo, a un mundo que conozco mediante la percepción. Como hemos visto, el curso de milagros, los Upanishads, hablan de que la existencia de otro es imposible. Pero sí es posible en nuestra imaginación. Este es un mundo imaginado. Y la existencia imaginada de otro es la causa de todo el miedo que experimentamos aquí. Y por tanto, de todo el sufrimiento que experimentamos. Así que si queremos poder recuperar nuestra herencia, nuestro Ananda, nuestra paz, tenemos que eliminar de nuestra mente la alucinatoria idea de que hay otro. El medio que empleamos los estudiantes de un curso de milagros para lograr esto es el perdón. El perdón veíamos ayer que consistía en tener una disponibilidad para soltar todo juicio, toda interpretación acerca de lo que es el mundo. Llegar a ese bendito yo no sé nada del santo, del peregrino ruso, del pobre de espíritu. Yo no sé nada. Le he adscrito al mundo un montón de significados y me había equivocado absolutamente en todo. Ahora necesito tu ayuda porque no sé cómo regresar a casa. Esa es la actitud perfecta. Y una vez que decimos esto, una vez que con toda nuestra buena voluntad estamos dispuestos a ser corregidos, a no pensar por nuestra cuenta, a estar alerta y pillarnos cada vez que nos vamos a extraviar con un juicio, a pedir inmediatamente corrección ahí, a no dar nada por sentado, a no creer que conocemos a nuestro hermano, a no creer que entendemos sus motivos y sus razones, a no pretender imponer nuestra presencia, nuestra importancia, nuestra imagen a nadie, a no pretender ser nada. Nada, a no pretender ser nada excepto Dios. Qué humilde es eso. Y eso lo produce nuestra dedicación al perdón. Mientras más, mejor. Nunca es suficiente. Hagamos que nuestras mentes estén totalmente entregadas a esta tarea santa, encomendada por Dios mismo para su recuerdo. Y concibámoslo en nuestro corazón previamente como propósito. Y recordemos que ese propósito es la brújula que dirige cada uno de nuestros pasos aquí. Si yo estoy firmemente anclada a mi propósito, recordar a Dios, saber quién soy, encontrarme, porque he estado caminando extraviada por un tiempo. Entonces, cada paso de mi vida aquí, de mi estancia aquí, será un medio para ese propósito, para ese fin marcado de antemano. Recordemos que solamente podemos tener dos propósitos. Uno inconsciente, dirigido por una voz que nos insta al ataque y a morir, y uno consciente, donde nace nuestra libertad, donde dejamos de ser zombies, como veíamos ayer, y comienza la vida verdadera. Ahí donde yo me alzo, soberano. Ahí donde vivo una vida deliberada. Ahí donde estoy despierto. Ahí donde cuenta lo que hago y digo. Porque está enraizado en la verdad. Y no nos conformemos con menos de esto. Menos de esto no es digno de nosotros. No importa que tengamos 80 años, 70 años, 20 años. No importa. Este mundo no nos va a ofrecer eso que buscamos. Pero eso que buscamos ya lo somos. Y podemos hacer de este mundo un lugar luminoso, simplemente con nuestra presencia. Con nuestra presencia despierta. Yo sé quién soy y traigo la luz de Dios en mis ojos. Y donde sea que los poso, me veo. Por tanto, cuando el perdón progresa y el perdón funciona y lo hace, y nuestra mente empieza a sanar, y nuestra percepción empieza a sanar, podemos empezar a decir, hágase tu voluntad de todo corazón. Y podemos empezar a decir, verdaderamente cuando yo miro, me veo. Verdaderamente cuando yo abro mis ojos, no veo a otro sino a Cristo. No veo a otro sino a mi ser. Estar en ese nivel sumamente avanzado en espiritualidad nos hace entrar a la vida de los sueños felices o el mundo real. Así lo llama el curso. Es un estado mental, no es un lugar en el espacio. Es el estado mental de aquel que ha unificado, mediante el perdón, su percepción. Una percepción unificada es el mundo real o los sueños felices. Es interesante que se le llama sueño, aunque se le describa como un sueño feliz, porque sigue operando en el marco de la percepción, no la ha trascendido. Seguimos en el mundo, por eso no hay que temer que el mundo vaya a desaparecer cuando aceptamos la expiación. Seguimos en el mundo, pero ya no nos engañamos con respecto a lo que el mundo es, con respecto a lo que mi hermano es. Es una memoria mía. Yo puedo hacer que sea una memoria del fatídico instante en el que me perdí o del glorioso momento en el que me encontré. Esa elección está en mi mano. Y mi hermano es el que viene con sus manos a traerme la azucena y la llave para que yo entre al reino. Entonces, cuando el curso dice, pasa por alto el error de tu hermano, significa que no es que el error no esté, porque yo lo estoy viendo, es que no está en mi hermano. Cuando vamos a ver un clip ahora que vemos siempre en el taller del perdón y que yo creo que es muy ilustrativo de lo que es el perdón, porque incluso aunque se hable del perdón muchas veces no se entiende, se filtra muchísimo. A veces nos tardamos años en que ese filtrado no se produzca y podamos entender si realmente el error estuviese ahí, sería imperdonable. Aquí la prueba de lo que es real y lo que no lo es, es la eternidad. Esto es lo importante que entendamos. Porque no estamos negando que hay una experiencia temporal, eso sería absurdo. Pero lo que es muy importante es que hagamos la distinción entre lo que yo creo ser, un cuerpo-mente, un individuo que interactúa con otros objetos y lo que realmente soy, ese antes de que Abraham fuera yo soy. Y hay que hacer pasar todo, todo por el test de cuando yo me voy a dormir por la noche, ¿esto existe? Este drama, este agravio, esta desaparición de un ser querido, esta enfermedad de un hijo, este estar desheredado, esta pelea con una amiga, todo esto cuando yo me voy a dormir por la noche, ¿sigue en mi mente? Quiero que te sumerjas profundamente en la comprensión de esto. Porque el sueño profundo es el estado de los estados por los que atraviesa la mente, el estado más parecido a ese ser que era antes de Abraham, que sigue siendo ahora y que será después de que este universo haya pasado. Así que si yo logro el estado de sueño profundo en el que no hay yo y no hay mundo, no hay agravios, no hay heridas, no hay ataque, no hay muerte, no hay sufrimiento, solo hay la paz profunda del sueño profundo, esa que buscamos cada noche, pero con total conciencia. Todo lo que no pueda prevalecer en ese estado no es real. pertenece a lo que en sánscrito llaman mitya. Mitya es falso. Falso no en el sentido de que no esté sucediendo ahora, de que en el nivel de experiencia en el que me encuentro, alucinatorio, eso no sea una realidad para mí ahora. Pero es que mi mente tiene que sanar de esta psicosis. Yo tengo que alcanzar el estado en el que no es posible la recreación de ninguna historia de dolor, de ninguna historia en absoluto. Tengo que aprender a familiarizarme en vida. Tengo que visitar esos lugares silenciosos en vida, porque si no, no los sabré reconocer. Es muy fácil perdérselo. Hablamos muchas veces de la dificultad, de la torpeza, para poder hablar de lo que no puede hablarse. Me venía ayer una historia preciosa en India. En las bodas indias hay un ritual en el que el novio tiene que acompañar a la novia a mostrarle una estrella, una estrella muy pálida en el firmamento, que se ve al atardecer, pero es difícil encontrarla. Y entonces hay todo un ritual mediante el cual el novio le va mostrando indirectamente pequeñas señales de referencia, una rama de un árbol, hasta hacerle fijar la atención en Arundhati, se llama la estrella. Esto es lo que tenemos que hacer aquí. Y es muy fácil aún así no verlo, porque filtramos, porque desconectamos, porque la mayor parte del tiempo estamos en satsang, dura dos horas. La mayor parte del tiempo estamos out. Esto es así. Pero tenemos que entender que cuando hablamos de perdón, hablamos de es un mundo ilusorio, alucinatorio. Y cuando yo me sano de mi psicosis, todas esas imágenes no están. Por tanto, no eran reales. En el sueño profundo no hay hijas que abandonan a una madre, no hay parejas que nos tratan mal, no hay madres que nos desheredan, no hay novios que no nos hacen caso, no hay hijos que agarran curvas a 180, no hay amigas que nos tocan las narices, no hay hijos enfermos, no hay nada. Y yo quiero alcanzar el estado en el que todo eso desaparece, porque todo eso son construcciones mentales, son pensamientos de ataque. Así que lo que el perdón exclama es, si no es eterno, no es real. Lo que yo tengo que poder ver es, pasar por alto, quiere decir, comprender que no es real. comprender que yo, lo real y eterno, no puede estar afectado por lo transitorio. Salvo en la exigua franja del día en la que me encuentro en estado de vigilia y entonces se instala en mí un programita que se activa cada mañana y recrea para mí toda esa galería de los horrores. Muy sospechoso. Si eso fuera verdad, me tendría que acompañar al sueño profundo y tendría que acompañarme más allá de la vida. Porque es verdad, una cosa que es verdad es eterna, es fundamental, no se puede concebir la realidad sin ella. Luego, el error de mi hermano no existe salvo en la mente que sostiene esa memoria, la protege, la recrea, la va a mirar cada día como una planta, la riega. Si yo no puedo recrear con mi pensamiento ese agravio, ese agravio no está en ninguna parte. Del mismo modo en que el niño en sus primeras etapas vive en el presente sin remedio, vive en el presente porque no tiene otro remedio, no conoce el tiempo, el místico que sí conoce el tiempo renuncia a él y vive en el eterno presente y todo aquello que no está presente no es real para él. No porque sea un inconsciente ni porque sea un irresponsable, porque sencillamente está tan lúcido y despierto, se conoce tanto como el instante presente, eterno presente, que no fabrica tiempo recreando historias de resentimiento o de preocupaciones de amenaza futuras. Tenemos que aprender a ver que esto es una anomalía y es difícil porque es una anomalía adictiva. Tenemos que desembarazarnos de esa adicción. Según la pregunta más, ¿esa galería de horrores que se activa cada mañana está sustentada por creencias ocultas? Esa galería de los horrores está sustentada, fíjate que simplificación, por una creencia oculta que ya no está tan oculta. Yo espero que después de este retiro ya no está tan oculta. Es, a ver, yo creo que soy un ser separado, pero fíjate, Lucrecia, no es yo creo que soy un ser separado. Dicho así, yo deseo ser un ser separado. Es así. Y como deseo ser un ser separado, necesito la galería de los horrores porque sin mi galería de los horrores particular, sin mi infierno privado, yo me fundo en el amor. El medio, el elemento, la herramienta que utilizo para contraer lo que por naturaleza es pura expansión es la galería de los horrores. Es gracias a este que me maltrata o a este a quien necesito y temo perder que yo me contraigo y me defino como entidad separada. Así que esa galería de los horrores está al servicio. Hay un tiempo en el que estamos fascinados intentando averiguar cuáles son las creencias exactamente ocultas que operan en este cuerpo-mente, en esta historia, en este guión, en este condicionamiento o karma. Una. Una idéntica para todos. El mayor servicio de los muchos que nos hace este curso para poder ayudarnos a discernir es simplificarnos el problema al máximo. Así empezamos el Satsang de ayer por la mañana. No hay miles de problemas en diferentes órdenes de realidad requiriendo todos ellos diferentes soluciones. Hay un solo problema, uno solo para toda la afiliación. No importa qué cultura, qué edad, no importa. Y una sola solución. El problema, la creencia en la separación. Otra forma de llamar la creencia en la separación. Ignorancia. Ignorancia acerca del hecho de que el ser real no está separado. Solución. Conocimiento. Yo soy el ser y el ser no tiene límite. Por tanto, todo lo que mis ojos contemplen no pueden sino ser yo. Puedo verme en el cuerpo de otro proyectando una memoria de separación o puedo actualizar, liberar del pasado que es el perdón a mi hermano y verle como el eterno presente, como mi propio espejo. El rostro de Cristo. Esta sala es el rostro de Cristo ahora. ¿Quieres ver el rostro de Cristo? Pasea tu mirada por toda esta sala. Todo lo que abarca tu visión es el rostro de Cristo. Alfonso. Alfonso. se podría afirmar un ánimo de polenizar el rostro de Cristo pero con distrimento porque por este libro hipocrático que me ha llegado a mí, eso no, hay a veces que gracias o caminos espirituales que siguen considerando la individuación. La reflexión que me venía es es imposible que procedan directamente de una canalización de la mente de él. Si consideran la individuación o algo así, entonces mi pregunta era no entiendo de qué parte puede venir. Y algo me contesta a mí de que puede venir incluso del ego para evitar un avance total al querer seguir preservando la individuación. no sé ni preguntar de mí. Sí. Un ejemplo cuando yo estudiaba la terapia gestal lo que dije hasta un punto pero un minuto donde dije es insuficiente porque hay individuación hay separación si hay no dejuicio a la terapia gestal porque en ese momento me sacó de mucho sufrimiento y me abrió hacia otro espacio pero yo incluyo que no puede proceder directamente de esa mente recta que considera el mal entonces no se ve de alguna manera de dónde proceden estas terapias que también desahogan y alguien lo puede sacar de una situación de sufrimiento Sí, 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 sí me entendía muy bien Pues mira si nosotros hacemos esta concesión temporal que hemos visto que muchas veces es inevitable por completo y entonces entendemos la vida humana como una evolución y podemos entender como de la masa indiferenciada física original surge una especie de entidad que empieza a que está fusionada con el entorno pero que empieza a emerger de ahí y empieza a trascender y transformarse y empieza a generarse una especie de evolución que sigue un arco sigue un círculo completo y llega a un tope medio en el que la individualidad no ha sido tocada aún y en la terapia las terapias humanistas en general y la gesta en particular que es una terapia hermosísima muy útil sirve para desbloquear muchísimas malas traducciones que se han hecho en etapas previas y llevan a lo que por ejemplo el autor transpersonal que Wilber llamaba el reino del centauro que es podríamos decir una especie de ego muy sano muy muy sano muy capaz muy una especie de todo organísmico muy muy robusto que curiosamente facilita muchísimo luego el saltar como diría que Wilber a las bandas transpersonales entonces ¿qué utilidad tienen? desde luego si en tu vida ha habido una terapia gestalt tú mismo hablas elocuentemente del servicio que te hizo la terapia llega hasta donde llega pero prepara muchísimo el camino para luego dar un salto ahora espiritualidades que es otra cosa cuando hablamos de terapia gestalt humanista estamos hablando todavía de ciencia y estamos hablando todavía de paradigma materialista y no pretende ir más allá ahora cuando hablamos de espiritualidad canalizada que habla de individualidad ahí sí hay una injerencia del ego clara cuando se habla de amar al ego de hacernos amigos del ego etcétera etcétera que son cosas que se dicen en espiritualidad cuando se habla de ser co-creadores como individuos con Dios todo eso es el ego metiendo la zarpada donde no le corresponde pero la terapia gestalt es muy interesante es muy catártica es muy hay mucha sanación ahí para desbloquear y luego te prepara magníficamente para para dar un salto no es para todo el mundo pero sí cumple su función obviamente en este momento si tú si tú fueses ahora a una terapia gestalt se te quedaría corta pero en su momento cuando la hiciste reiterativo un poco hablas del sueño profundo que es lo más cercano pero en el sueño profundo yo no 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 yo lo que me da la sensación es que estoy toda la noche soñando que hago los ejercicios y porque recuerdo o sea cuando estoy en el sueño con sueños ¿no? desde el sueño profundo claro claro pero ahí hay una clave muy grande porque fíjate el que está hablando del sueño profundo ahora es el de acá es el ego y el ego no está en el sueño profundo sin embargo si te fijas aquí hay aquí hay uno de estos intersticios de sin razón si bien es cierto que el ego no estaba y no lo pudo registrar a que tú sí que dices no digo cada día pero un buen día puedes decir eh he dormido maravillosamente qué sueño tan reparador cómo descansé pero el ego no estaba ahí el ego no estaba ahí ahí está hablando otra cosa y luego hay que darse cuenta de una cosa esto lleva tiempo hay que acostumbrarse a ello porque el sueño profundo desde la perspectiva de la vigilia parece una nada como no exactamente y si lo que me está prometiendo la iluminación es esa nada pues sinceramente ahí está ha estado en el clavo claro 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 que sí pero eso lo decimos ahora en este momento ¿vale? pero por eso hay que seguir entrenando por eso hay que evitar la distracción lo máximo que se pueda e ir al grano de la verdad porque cuando investigamos bien ese estado incluso podemos llegar a estar conscientes de ese estado y podemos reproducir ese estado en vigilia con plena conciencia y a ese estado en vigilia con plena conciencia se le llama Samadhi y es el logro del místico y si tú te fijas cuando tú ves a alguien que está en Samadhi alguien que vive en Samadhi alguien que conoce el Samadhi aunque pueda entrar y salir y utilizar su mente su cara es de pura paz y de pura dicha y eso nos tiene que cuestionar eso nos tiene que hacer preguntar ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? aunque tengo un programita instalado aquí que me previene contra eso que me dice que eso es un aburrimiento que eso no se registra que eso es el vacío que esa es la aniquilación de toda mi identidad yo veo una cara ahí que a mí me interpela y entonces ahí aplicamos esa fórmula yo no sé yo no sé y afortunadamente la vida nos coloca en situaciones en las que tampoco tenemos mucha alternativa con lo cual solo es seguir adelante eso puede parecer una desventaja pero en realidad es una gran gran grandísima ventaja desde el lugar claro yo pensaba por ejemplo que fácil es decir esta amiga mía que murió el viernes qué lástima ¿no? estaba todavía era joven se acababa de comprar una casa tenía tres hijos su marido etc. se fue lista rápido fácil no sufrió cuentan que estaba completamente serena y tuvo 24 horas para darse cuenta porque entre el diagnóstico y el ingreso no pasó nada ¿quién va a evaluar esa situación? si la evalúa el ego una desgracia tremenda tremenda pero si se evalúa desde tu rilla de ese estado qué maravilla absorción de esa galería de horrores que es lo que es cada una de las individualidades porque aunque las hay con apariencia más festiva está sustentada sobre un horror sobre una idea de mente y es en sí una experiencia de muerte cada uno de los que venimos aquí y nacemos en este mundo venimos con la intención de morir es una galería de los horrores trascender la muerte morir aquí y ahora a todo lo que no es real eso es lo que hace que una vida sea digna de ser vivida nada más no yo no digo yo no sé ese evento de mi amiga es un evento como todo lo demás para vivir con el espíritu si yo canalizo la voz del ego me dice pobre chica fíjate pero si canalizo la voz del espíritu lo que me dice no se pierde nada a mí a mí que soy el océano ¿qué le falta si una ola se aplana? no existe la pérdida de entidad no existe eso vemos cuerpos que mueren pero nadie ha visto morir a Atman a Cristo pero como andamos por la vida con esa idea psicótica de que hay un cuerpo y que gracias a ese cuerpo se ha desarrollado una identidad mental que perece con el cuerpo entonces vemos la muerte como un final pero si en vida me me identifico con y me conozco como el océano al océano le da igual le da igual un genocidio no le afecta al océano al océano nadie lo puede abandonar nadie ahora ahí tengo que decidir por ejemplo si experimento un abandono y sintonizo con la voz del ego pobre ha sido abandonada ahora cierro este canal si puedo lo cierro para siempre y abro este y este me dice tú no puedes ser abandonado ¿quién te va a abandonar a ti si eres todo lo que hay? ¿a dónde se podría ir esa ola que no fuese a ti el océano? perdona un segundo María José yo quiero bueno porque aquí yo veo que el perdón tiene tal profundidad que claro yo al principio creo que era una cosa y luego se va sentándote en lo que soy entonces en ese amor exacto y lo que pasa el curso cuando tú has dicho esto del sueño profundo como si viviéramos ahí en ese lugar el curso sí que te indica a que pienses que tú no estás aquí que realmente a un nivel eres lo mismo yo no estoy aquí nada me puede afectar efectivamente es cuando yo pienso que estoy aquí exacto y tengo que perdonar cuando pienso que estoy aquí efectivamente porque si yo no pienso que estoy aquí exacto es como como tú dices realmente lo que pasa es que no tenemos esa experiencia en mi vida puedes tener un ativo pero no pero fíjate ha sido muy bueno que tú digas pienso 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 tengo que pensar para estar aquí y en realidad esa es la única experiencia que yo tengo que no estoy aquí pero como pienso me cuento el propio pensamiento me dice tú no tienes esa experiencia pero tú no tienes esa experiencia es una oración con su sujeto su predicado y sus complementos no es otra cosa es un pensamiento es una creencia ¿te das cuenta de eso Chema? es muy importante ver eso porque estamos continuamente negando una experiencia que sí estamos teniendo y quien la niega es el pensamiento y eso lo percibe porque tú estás sintiendo esa presencia y de pronto tiene un pensamiento exacto y que sea da igual tú notas como eso intercede efectivamente y no y el pensamiento te dice el pensamiento te dicta todo lo que es verdad y todo lo que tú tienes que sentir y todo lo que tú tienes que experimentar tenemos experiencia a partir del pensamiento yo existo por mi cuenta yo soy un ser separado y pasamos por alto la experiencia real que estamos teniendo todo el tiempo quiero decir que ese antes de que Abraham fuera yo soy que a ti tanto te tocó es nuestra referencia constante esa presencia si era antes de que Abraham fuera tiene que ser ahora tiene que estar siendo ahora y yo tengo que dirigir mi mente al punto de aquietamiento en el cual esa vivencia que no me gusta llamarla experiencia se revela porque si yo tuviera que ir a otro lugar a poderla tener esa experiencia eso significaría que esa experiencia es tan finita como la que tengo ahora y que ahora no está aquí y que la tengo que lograr en un momento futuro todo eso se contradice con la eternidad tiene que ser y esto es lo grande y lo hermoso tiene que ser algo presente aquí ahora que de tan obvio de tan íntimo de tan silencioso de tan quieto tan conocido lo estoy pasando por alto pero está tan a mi mano como el aliento que respiro efectivamente justo justo cuando tú has dicho cuando yo duermo no hay nada bueno y tú has dicho claro si no hay nada claro claro y eso me ha pasado a mí muchas veces bueno tengo que llegar a un lugar donde no tengo ni idea pero no hay nada de lo que hay aquí pero claro ahí también me perdía porque yo decía pero en sí luego no hay nada efectivamente y sin embargo aquí esta mañana me he levantado de verdad como con una alegría no hacía frío no estaba nublado parece que estaba el sol y decía que raro y era porque me he dado cuenta entre la noche y esta mañana o sea en el transcurso de ayer como que ya no al buscar como decía Nacho ese momento de enamorarte y sentir ese momento sino que de repente me di cuenta que era si ya está todo es como celebrar dar la granja porque ya de por hecho que es real exactamente y ahí que ya luego la experiencia esa experiencia cuando experimenta ese júbilo aunado con unidad con lo que no sé qué será una experiencia tan real que conectaré con la verdad ya desde la experiencia y no tengo dudas exacto y todavía más Candela importante para afinarlo más entender que en realidad eso que llamamos iluminación o liberación o expiación no es un evento ni una experiencia que eso nos confunde mucho y el ego está en la base de esa confusión nos está haciendo como el ego sabe que que desde su perspectiva eso es nada y el ego sabe que tú lo escuchas él te hace creer que hasta que no suceda una gran experiencia eso no se revela es muy sutil pero aquí estamos nosotros como místicos esperando ver luces de colores y como luego hay una literatura ¿no? en la que se nos habla de epifanías y de etcétera etcétera decimos no, no, no yo no por eso ayer decíamos a Lucrecia es que el peregrino ruso estaba iluminado no iluminadísimo la iluminación no te das cuenta en el momento de que sucede porque no es un evento no es lo esperado es sencillamente el instalarte como el que se muda me instalo a vivir aquí ya está no hace falta nada más te das cuenta es así de sencillo luego vienen las experiencias si tienen que venir porque desde aquí todos son experiencias de júbilo en realidad o de paz profunda y entonces puede ser hay místicos a los que se les abren poderes especiales hay místicos a los que no hay místicos que buscan el silencio y el recogimiento de la celda hay místicos que van a proclamar la buena nueva alrededor de los místicos suceden todo tipo de maravillas en vida de Ramana había todo tipo de prodigios había gente que declaraba haberle visto Robert Adams decía que le veían la cuna desde pequeñito hay todo tipo de historias alrededor de los místicos pero el místico no es una entidad personal produciendo milagros el despierto María José sí efectivamente 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 es una visión el pensamiento lo mismo que es exactamente el mismo el pensamiento lo que hace es a esta presencia a esta presencia que está que es aquí ahora el pensamiento lo que hace es imponerle un límite pero es pensamiento el límite es solo un pensamiento si yo ahora mismo a mi presencia esto es una contemplación que me gustaría que alguna vez compartiésemos si yo en este momento a mi presencia aquietada silenciosa que es un modo natural si a este silencio que yo soy a este silencio profundo que soy permito que emita un pensamiento que dice yo nací lo acabo de limitar lo acabo de condenar a muerte y lo acabo de limitar y donde está ese yo nací salvo como un pensamiento en mi mente existe de alguna otra manera eso ese nacimiento existe de alguna otra manera que no sea como un pensamiento memoria en mi mente que yo elijo tener para opacar mi silencio cristalino es literal cuando las escrituras nos dicen eres el no nacido hay trabajo que hacer porque es muy importante que podamos alinear la mente con este conocimiento del Cristo del Atman del Ser si yo soy ese conocimiento sin dimensiones completamente eterno sin ninguna limitación la mente tiene que estar a mi servicio no yo a la suya yo no puedo pensar nací porque el que nació fue el ego el pensamiento no yo no yo no yo no yo no yo que sea